He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales. Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador ratero del estado de Veracruz, ha hecho público su deseo de salir cuanto antes del infierno guatemalteco. Prefiere una cárcel mexicana. Hoy fue informado de la persecución en su contra por parte del gobierno de Veracruz. Y Duarte, en una foto evidente que muestra, por supuesto, el poder que todavía dice o cree tener, desafía al gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, su peor enemigo, señalando que las acusaciones fincadas por el fuero común veracruzano son endebles, son risibles, que las va a vencer. Javier Duarte está planteando venir a México, ¿a qué? ¿A soltar la sopa? ¿A vender caro su silencio? ¿A negociar? ¿A tratar de obtener su libertad mediante una estrategia de abogados? Vamos a ver qué pasa, porque el 4 de junio habrá otra audiencia ante el tribunal guatemalteco, en donde será informado el exgobernador de Veracruz de la intención del gobierno mexicano federal de traerlo por los delitos de uso de dinero de procedencia ilícita y también de asociación delictuosa. El primer delito no es grave, el segundo es tremendamente grave. La Procuraduría General de la República solicitará al juez de la causa mantenerlo en prisión preventiva de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio. Tengo la impresión de que Javier Duarte viene, le digo, a retar, a desafiar, no sólo al gobernador de Veracruz, su peor enemigo, Miguel Ángel Llunes, repito, sino también a la justicia mexicana.